¡Vamos por la derecha! ¡Vamos por la derecha! Joder, qué bien. Me paso por un metro. Es un asco del puero del puto asco del puto cuando es con Juana. Tío, Juan es tonto. ¡Hato va a putear, por cierto! Grúa, grúa, espera. Grúa, que paso y no te tiro, te lo juro. Esperad, grúas. Eh, Juan… Va a ser pinchito el cuidado. ¿Lo ves hablando? ¿Ya está? Tira, Focus. Tú delante. Pato, no me aprietes que me tiras, Pato. Pensaba que esto es Juan. Pato, no me aprietes que me tiras, coño. Pato, Pato, el tío. Ya ves. ¿Qué es lo que te deís? ¿Por qué eres? ¿Por qué eres? Javi, Javi, Javi. Javi. Javi, me acabas de crashear la play, Javi.